¡Gracias! Después el 10, el dribleador o la intuición de un pescador Pescando un centro, la puso adentro Y en un rincón de la ciudad, los tres colores sin edad Entre ovaciones, fueron campeones Nació del cielo nacional y del murmullo Musical simple y bajito, de la rullito Y hasta el árbol guardián En salón, un ademán Soy tricolor Soy la casa de un barrio cantó Soy el autor De una historia sin historiador Soy tricolor Soy el hincha de un cuadro mayor Pondejo al pajo, vamos carajo Porque yo soy tricolor Soy tricolor Soy la casa de un barrio cantó Soy el autor De una historia sin historiador Soy tricolor Soy tricolor Soy el hincha de un cuadro mayor Ponde pa'l pajo, vamos carajo Porque yo soy tricolor Porque yo soy tricolor Porque yo soy tricolor Soy tricolor Yo soy tricolor Soy tricolor Gracias por ver el video.